Ebony Bridge defendió por primera vez el cinturón de peso gallo de la FIB y lo hizo con un gran knockout en el octavo round en contra de Shannon O'Connell. La boxeadora australiana, quien ha sido criticada por su atrevida apariencia, se convirtió en campeona del mundo este año y en su primera defensa logró quedarse con la victoria. El enfrentamiento, sin embargo, no fue nada sencillo para Ebony, porque Shannon salió con todo el empuje e ímpetu de arrebatarle el cetro desde el primer asalto. Si bien la campeona fue la que salió hacia adelante, la retadora fue rápida y precisa con sus puños y finalizó el round inicial muy bien, con un cruzado de derecha que le tambaleó las piernas a Bridge. Pero la australiana mostró mayores condiciones boxísticas y cumplió su palabra de quedarse con la victoria por la vía rápida. Bridge no paró en su presión y conectó buenos puños. Sin embargo, en el tercer capítulo mostró su potencia y en un intercambio metió dos cruzados de derecha que pusieron a Shannon O'Connell en el piso. Para el octavo, ya con las dos con la cara ensangrentada y rojas por los puños, Ebony Bridge mantuvo la presión y debido a todo el castigo que recibió su contrincante, el referee Howard Foster prefirió detener el enfrentamiento. Me dio una de las peleas más duras de mi carrera, pero ha sido una de las grandes satisfacciones por lograr ganarle así, señaló la campeona australiana al término de su primera defensa. Ebony se convirtió en campeona del mundo de peso gallo tras ganarle en marzo de este año a María Cecilia Román por decisión unánime. No lo hice mal para ser una stripper. Me siento muy bien por haber ganado. Ha sido muy irrespetuosa conmigo. Espero que ahora todos sepan quién es la verdadera reina de Australia, respondió Bridge sobre las críticas de Shannon.